Miren, yo he estado recorriendo la ciudad de San Francisco de Macorís y San Francisco de Macorís está perdiendo todos sus espacios públicos y sus aceras. La Avenida Libertad se ha convertido en un caos. Todos los negocios están construyendo sin preservar el espacio peatonal, se están robando el espacio público, están acabando, están construyendo todo sin hacer ningún tipo de observación, de respeto de las áreas públicas, no respetan la distancia que establece la ley municipal, no respetan lo que establecen los lineamientos de planeamiento urbano, no respetan ninguna entidad, pero a quien menos respetan es el ayuntamiento. ¿Y ustedes saben por qué? Porque el ayuntamiento se ha convertido en una entelequia depositaria de sanguijuelas que cada cuatro años van ahí a enriquecerse. Y por eso los escándalos de corrupción asaltan y acaban lamentablemente con nuestra ciudad. Nadie respeta ningún tipo de espacio. Y yo me pregunto, no solamente que los grandes negocios se lo están robando de manera pública, lo que me hace pensar que hay una especie de contubernio con las autoridades municipales que tienen que ver con eso, a cesión de dinero. Y andamos detrás de ese funcionario y yo le he dicho a usted que le vamos a estar dando a conocer lo más, en el menos momento posible y lo más breve también. ¿Ustedes saben qué es ese funcionario? Está tan claro en su estela de robo y tiene que investigarlo. Y ustedes tienen que ir las autoridades. ¿Y ustedes quieren saber lo que yo estoy diciendo? Vayan a todos los espacios de la libertad y miren todos los establecimientos y las construcciones de cómo han robado el espacio público. Sin respetar lo que dice la ley orgánica municipal, lo que establece el mismo sistema. De planeamiento urbano, lo que es San Francisco de Macorís. Y lo más grave, lo más grave de todo, es que sucede ante las autoridades lo que me hace pensar que hay un contubernio con la asociación de malhechores en este hecho. Y ese tipo es tan descarado el que hace eso, que cuando llega a los lugares, ¿ustedes saben qué dice? Y yo espero que aquellos que se sientan estafados, que aquellos que se sientan timados, que aquellos que sientan que le están cobrando comisiones y cuartos, porque podrán pasar, pero ahorita cuando comiencen a parar muchísimas construcciones ilegales, ojalá que alguno de esos grite para que recordemos lo que pasó con el hombre del sobrecito y el soborno y el chantaje que se pedía aquí. Y que eso fue motivo de escándalo. Lo que pasó con Isidro Rosario cuando lo grabaron solicitando el soborno a aquel destruyó su carrera política. Lo que pasó con Miguelín en su momento y lo que ha pasado con tantos otros que de manera desaprensiva y en silencio, en convivencia con las mismas autoridades, se roban los espacios públicos. ¿Ustedes saben qué hace ese tipo al que yo me estoy refiriendo? Dejen los celulares aquí y vamos a negociar para que nadie pueda grabarlo. Pero no hay crimen perfecto. Y miren esto. Voy a poner solo algunos ejemplos de los lugares donde yo estuve en el día de hoy. Y digo que voy a poner solamente algunos ejemplos. Voy a tratar de ponerlo acá, querido, para que la calidad esté mejor a través de nuestro WhatsApp. Voy a tratar de poner aquí el WhatsApp web para poder ponerlo esto. Vamos a ver, Messi, si podemos hacerlo. Momentito. Bueno, pues antes de... Momentito. Yo quiero que me guarden paciencia. Le voy a colgar solamente. No acostumbro a eso para que me permitan el comentario. Pero lo voy a hacer rápido por esta vía. Y ustedes se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo de manera automática. El caso más evidente para mí, estábamos transitando por ahí en ese negocio, por el Yoma. Ustedes están viendo la distancia que tiene el negocio anterior. Ustedes están viendo el espacio peatonal grande. Y miren cómo ya este negocio no deja espacio más que para una persona. Y se ha robado el espacio completo en la Avenida Libertad con Castillo. A plena luz de las autoridades y a la cara de todo el mundo. Y eso que son religiosos. Yo no quiero saber de aquellos que no sean religiosos. Entonces, puede venir aquí para yo mostrarle la otra. Para que usted vea ¿A dónde llega ese crimen? Y es algo espantoso. Miren en la parte frontal. Le estamos mostrando de todos los ángulos. Y lo voy a alejar para que ustedes vean de quién se trata la misma entidad. Estoy poniendo solamente un ejemplo. Ya no queda un espacio más que para una persona y media pasar por ahí. Y estaba viendo el manual. Mañana lo voy a traer para darle lectura para que ustedes vean. Que dice en el momento para el 2010 que es cuando dice la investigación de esos manuales que los tengo guardados allá de esa época. Que tiene que guardar unos 5 metros por si se ofrece algún momento que se tenga que ampliar. Y puede venir aquí y usted poder quitarle un metro a la acera de este lado y un metro y usted poder ampliar esa Avenida Libertad que pudiera ser perfectamente tres carriles de este lado y tres carriles de este y poder desahogar la ciudad. ¿Usted quiere saber de un espacio mejor que ha robado sin ningún tipo de parqueo? Quédate ahí que voy a presentar más. Vaya al Centro Médico Doctor Ovalle con Salcedo. El canto se robó todo. Usted vio esa construcción monumental algún tipo de parqueo construido de manera adicional y se robó todo el espacio. Le vamos a mostrar otra. Y no termino ahí con para que no digan que yo estoy obsesionado pero miren miren ya donde le está dejando casi nada al espacio peatonal. Eso sucede sin que lo sepan las autoridades del ayuntamiento. Claro que sí. ¿Dónde está Obras Públicas? ¿Dónde está ¿Dónde están los regidores? Que son los gendarmes los vigilantes los que tienen que estar preocupados para que se cumplan las normas de manera estricta y no estar aprobando construcciones sin parqueo y con el robo del espacio público de manera rastrera y asqueante. Ernesto y a todos los demás les voy a pedir que me regalen unos minutitos en un momentito me llaman miren esto y les voy a mostrar una que esté miren miren como han ido poco a poco robándose el espacio peatonal un crimen total y ya ese momento que está para que vieran que solamente quede el espacio de dos personas apenas apretadas porque se han robado todo ya entonces y se tomó la molestia en un momento de ver como le han robado más de dos metros eso donde está colocada esa columna por eso ustedes ven una cinta métrica vamos a le dije a un maestro constructor pero venga mírame ahí yo no sé mucho de eso pero alejalo un poco un poquito nada más ahí está y si usted observa mire de donde está la construcción ya al espacio peatonal que yo le voy a enseñar que tenía cuatro metros y pico mire ahora ahí como prácticamente le han robado dos metros casi dos metros y medio y miren ustedes como otra construcción ahí la cara de la ciudad vamos a ponerla la voy a poner de lado para que se pueda apreciar completamente esa ahí cerca del palacio de justicia cerca de la iglesia San Martín de Porres miren como una cosa de cinco niveles como se ha robado el espacio peatonal también eso es en toda la ciudad puede venir aquí sigue aquí para yo mostrarle otra más y miren el abuso de esta construcción que queda ahí en la avenida de libertad con castillo no no miren eso el poste de luz ahí mismo ya les robaron todo ahí nada más cabe una persona otra construcción a plena luz del día delante de todo el mundo puede venir aquí otra construcción les voy a mostrar ahora para que ustedes vean ese está cerca de aquí en la invera ahí miren miren como este negocio el que estaba ahí anterior respetaba ese edificio ahí quiso respetar y este ya se robó con el canto el espacio peatonal miren el canto donde está en la misma acera entonces puede venir aquí miren como ya el que está en la esquina además de acumular todo eso está construyendo y se ha robado todo el espacio peatonal también y que dice ahí en plena calle Gregorio Rivas con Invera entonces eso está en toda la ciudad me dio más miedo todavía puede venir aquí y miren esta otra la que yo decía miren esta miren esa monstruosidad de obras casi seis cinco niveles robándose el espacio peatonal completo y yo me pregunto y pude ir puede venir aquí hay cerca de Juanito Cocalán hay un tipo que se ha robado todo ese espacio completo y si usted revisa una por una ninguna tiene yo estaba viendo ese manual ese manual establece a usted que si usted construye primero debe debe guardar para el área frontal cinco metros porque si se decide ampliar porque puede haber proyectos aquí por ejemplo tenemos problemas con la avenida presidente Andrés Román Fernández todos los negocios que tienen ahí prácticamente ninguno tiene en parqueo y se han robado el espacio peatonal y le han robado al estado le han robado al ayuntamiento su espacio pero todas esas construcciones crecen de manera indiscriminada porque son unos abusadores y no guapos no porque hay connivencia y lo permiten las autoridades repito donde están los regidores ustedes regidores se convierten en cómplices cuando no cumplen con la labor de supervisar desde la presidencia hasta todos los regidores no hay oposición ni siquiera lo del pueblo están recibiendo sus cuartos que están callados y no lo he escuchado nunca haciendo oposición salvo un muchacho un día una carta que nos mandó ahí para hablar del caos administrativo y financiero que reina en el ayuntamiento le paso ahora si eso sigue así ustedes son los responsables del congestionamiento de que los espacios públicos se estén robando y de que ese funcionario siga robando a diestra siniestra y cuando lo demos a conocer y lo voy a decir más adelante con nombre apellido y todo de manera responsable porque tengo dos gente que se han animado y que quieren delatarlo así como hizo un ingeniero llamado Ivano Collado en un momento con la estafa a la que estaba siendo víctima el soborno esta ciudad no puede seguir así y esos son los hombres que ustedes llamaron a ser serios y que buscaron un grupo de tipos ahí para buscársela en connivencia ustedes callados señores regidores y usted alcalde haciendo un silencio corrupto y cómplice de eso que está pasando porque sucede delante usted recorre esta ciudad cuando va a jugar gallo y cuando va a su beventina y a su comelona con sus amigos usted lo ve y se hace de la vista gorda yo paso todos los días por la venida del presidente Antonio Juan Fernández y usted pasa y se han robado todo el espacio y está ocupado todo el peatón no tiene por donde pasar y las construcciones todas que además de los 5 metros vi el reglamento lo voy a traer para completar el comentario mañana que si usted está construyendo por ejemplo apartamento usted debe guardar por un apartamento un parqueo y te dice una cantidad de metros y yo te pregunto a ti y si tú construyes por ejemplo eso es por la cantidad de habitaciones si tiene más de 3 habitaciones tiene que tener 2 parqueos tiene 3 habitaciones 2 parqueos y así sucesivamente por la cantidad de habitaciones ninguno cumplen con eso y eso sucede porque si no porque hay connivencia están cogiendo cuarto y permiten que esas construcciones ilegales proliferen en San Francisco de Macorís y crezcan en connivencia con las autoridades de las edilicias que nadie ha dicho esta boca es mía y no ha salido uno solo a supervisar todas las construcciones que ahora al día de hoy eso fue hoy y usted va hay cientos de construcciones en San Francisco de Macorís que se están robando todo pero yo estaba pasando hoy que tenía siglo por la cuestión de la pandemia que no iba a comerme una empanada iba por donde Regina comía una empanada oye pero un grupo de tipos ahí picando la serie sin dejarle espacio una baile no sé si es una ferretería que van a construir con equipo pesado que a la hora que eso esté ahí que no se puede pasar por ahí nadie va a poder pasar por ahí oye el espacio peatonal robado completo a todas luces todo el mundo camino ahí a la salida a Villatapia a los de Regina y unos pendejos haitianos picando ahí como le da la gana porque también ellos son los que dominan las construcciones ilegales entonces yo me pregunto ¿dónde está el CODIA? lo repito por tercera vez ¿dónde están las autoridades de planeamiento urbano? ¿dónde está el síndico? ¿dónde están los regidores? ¿se hacen de la vista gorda a propósito o están en estado de sonambulismo permanente? ¿están sedados con el sueño de la bella durmiente? ¿o duermen el sueño eterno de Adán? ¿o se hacen de la vista gorda porque les conviene? y por eso vemos que van muchos ahí con sueldo deprimente a trabajar y salen millonarios que si les contabilizaran la fortuna cayeran presos todos usted puede comprar lujosa jipeta apartamento y casa lujosa con sueldo de 18 mil 15 mil y 20 mil pesos ustedes autoridades edilicias están faltando a la confianza depositada en el pueblo cuando votaron por ustedes se han convertido desde el punto de vista de este humilde servidor en indiferencia diferentes al crecimiento desmesurado sin control sin planeamiento que está afectando el sistema vial completo no hay parqueo la gente se parquea por dos lados y con un agente de DGC buscando multas para motores y vainas de eso y la ciudad abandonada y ahí le paso yo las llamadas yo venía hoy para acá y tuve que esperar que un gran pendejo entrara a un negocio ahí en la avenida del presidente Antonio Guzmán Fernández y tardó ese pendejo 15 minutos cuadrando su patana de reversa manteniendo un tapón y no apareció un pendejo policial que un gran pendejo y no apareció